Este vídeo forma parte de la cobertura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2024. Puedes ver todo el contenido relacionado con el festival en la lista de reproducción del mismo nombre, Odonostia Cinemaldia 2024. Yuri Shizu, película dirigida por Hikaru Uagawa, que es conocida como Ulises. También película de Zabaltegi Tabacalera, y desde luego, que lo entiendo perfectamente, una coproducción japonesa y española. Esta película, ojo a lo que voy a decir, está dirigida por este joven director japonés, pero que también ha vivido en Madrid y en San Sebastián. De hecho, la película, como digo, no solo es coproducción española, sino que también transcurre en Madrid y en San Sebastián. Esta es su primera película, y lo que quería decir es, fue seleccionada para la residencia de desarrollo de proyectos del festival, que se llama Ikusmira Berriak, el año pasado, en 2023. Es decir, que esta película está vinculada directamente con el festival de San Sebastián. Y es interesante, todos estos programas, que yo lógicamente no conozco en detalle, pero de jóvenes cineastas, pues que intentan desarrollar y desarrollan sus películas a través del festival. Bueno, esto fue un tostón con todo el cariño y el respeto máximo. Porque la peli dura 73 minutos, o sea, es una hora y diez, poco más de una hora, vamos, es una cosa bastante breve. Pero yo de verdad me pregunté qué es lo que estaba pasando en la película. Tenemos planos larguísimos, en los que ocurren pocas cosas, en diferentes situaciones. Tenemos el plano de una madre con un niño, creo recordar, que, bueno, pues su padre se ha ido de viaje. Tenemos esa situación. Tenemos una reunión también de personas de Europa del Este. Tenemos la situación de una chica que conduce en un día lluvioso por el País Vasco con unos amigos. Solo vemos a la chica conduciendo. Digamos que la cámara está en el asiento trasero. Se va perdiendo, va comentando. Y tenemos una situación en Japón de una familia. En concreto nos centramos en una señora mayor. Y es que no hay más. O sea, la película es mostrar estas situaciones. Tiene una conexión con la famosa obra Ulises, que luego ha tenido varias readaptaciones a lo largo de la historia de la literatura. Porque habla de cosas relacionadas, en teoría, con esta obra. Y también tiene mucho que ver con la nostalgia, con el paso del tiempo, con los recuerdos. Pero todo esto es tan superficial, es tan sutil, que al final la película lo que nos muestra son estas escenas y ya. Hay un plano, que de hecho es el último, que dura pues casi 10 minutos, en el que hay una señora que recoge un estandarte que tiene colgado en la pared y demás. Y claro, se hace eterno. Si te gusta este tipo de cine, es posible que te encante. Pero también lo veo difícil, porque a mí me gustan de vez en cuando las películas intimistas, más en un contexto festivalero. Yo recuerdo que me gustó Runner de hace dos años, una peli que horrorizó a muchos porque era una hora. Además, esa peli es que duraba una hora y un par de minutos, yo creo. Y era una película en la que apenas pasaba nada. Pero tenía una historia. Yo todavía recuerdo la historia de una niña que tenía que enterrar a su padre. O sea, había un hilo narrativo. Yo entiendo que esto estaba al Teguita Bacalera. Pero claro, sin mezclas, una película, sin narración, que tiene narración porque los personajes hablan, lógicamente, pero sin una historia como tal, con este tipo de cine tan intimista y tan lento, es que no se puede tampoco pretender que la audiencia se conecte con esta película porque es prácticamente imposible. Aunque te guste este tipo de cine. Que a mí, insisto, hay películas bien hechas de este tipo de cine que me gustan. Pero una película tiene que estar bien hecha y tiene que resultar interesante. Y puede haber una película interesante que sea muy lenta y muy aburrida, pero que tenga algo interesante. Pero es que esta peli es lenta, es aburrida y no es interesante. Y yo entiendo que cumple la función que el autor deseaba y entiendo que es una película que encaja con la parsimonia de este estilo de cine y con el relato, digamos, poco convencional de la sección y tan abierto a interpretación o tan abstracto, más bien, del equipo que quería hacer la película y la he hecho. Lo entiendo, pero a mí personalmente me resultó difícil, no lo siguiente, Ulises. Esta fue mi sensación sobre la película. Si os gusta este tipo de cine, dadla una oportunidad y me comentáis qué os pareció. Yo ya digo que esta fue mi sensación. Este vídeo forma parte de la cobertura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2024. Puedes ver todo el contenido relacionado con el festival en la lista de reproducción del mismo nombre Odonostia Cinemaldia 2024. Gracias. 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 Gracias.